Muy buenos días, apreciados alumnos y para el público en general es un gusto estar con ustedes para realizar este canto de buscas. Espero que allí en casita, apreciado alumno, lo puedas trabajar. Vamos a realizar primero un repaso de las notas. Si, La, Sol, Do Sexta, Re Sexta, quitas el pulgar. Re Grave, Mi, Fa Natural y Do Grave. Comienzo con las notas. 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 Hasta ahí termina la primera parte. De ahí regresa hasta la primera estrofa, vuelve a hacer el coro. Después del coro vamos al coro final, que sería la siguiente. Comienzo con las notas. 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 Ok, esta pieza es para que tú lo hagas con la pista que está en YouTube, el canto de buscas. Así que puedes buscar la pista en YouTube y usar estas notas para que tú lo practiques. En la descripción de este video van a estar todas las notitas de esta pieza. Que el Señor les bendiga, nos vemos hasta la próxima.